Margarita Zavala, candidata independiente, señala que no declinará a favor de ningún contendiente y que terminará toda su campaña. En entrevista luego de reunirse con mujeres en León, Guanajuato, bastión del Partido Acción Nacional, un organismo político donde ella militó por 35 años, sostuvo que la campaña apenas tiene una tercera parte de avance y reafirmó su posición respecto a los valores, la familia y los ciudadanos. También destacó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al aumento del tope del financiamiento privado en beneficio de sus campañas, al considerar que esta decisión se quedará para la posteridad como un triunfo ante la inequidad.